afrontar sin acritud y sin miedo los errores del pasado para asegurar que estos nunca más se repitan en el futuro. En nombre del pueblo dominicano y en el mío propio, les propongo a todos ustedes que durante este periodo ordinario de sesiones se apruebe una resolución de desagravio a la República Dominicana por el desempeño de la OEA durante la Revolución de Abril de 1965. Como ustedes recordarán, mi país sufrió una invasión que en aquel momento fue legitimada por uno de los mecanismos de la OEA. Esta invasión abortó el proceso democrático que se había iniciado con la elección como presidente de nuestro país del admirado líder, el profesor Juan Bosch, impidiendo así el retorno al orden constitucional legítimamente establecido en el año de 1963. Volver a caminar por esta senda constitucional nos costaría a los dominicanos mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho sufrimiento. Esta nefasta violación de la soberanía legítima de los dominicanos producida en 1965 causó muerte, dolor e indignación a nuestro pueblo dominicano. Es una herida aún abierta para muchos y que sólo podrá sanar mediante reconocimiento de lo sucedido por parte de la OEA y la petición de perdón que merece nuestra ciudadanía. Nuestra patria y nuestra democracia merecen este acto de dignidad y respeto y es mi obligación como jefe de Estado solicitar a esta Asamblea saldar la deuda histórica con el pueblo dominicano. Conocemos bien el contexto histórico en que se dio la invasión. Eran los años de enfrentamiento entre bloques. Eran los años en los que las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba eran prácticamente de guerra. Eran los años en que el conflicto interno en Colombia apenas comenzaba. Esa es una página triste de la historia que hoy todos juntos estamos cerca de pasar. Porque con diálogo, con paciencia y con la verdad por delante estamos cerrando viejas heridas de nuestro continente. Y eso es precisamente lo que queremos los dominicanos. Curar y cerrar viejas heridas. Dar paz al doloroso recuerdo de nuestros mayores y abrir nuevos caminos de esperanza a las nuevas generaciones. Tengo el convencimiento de que este es el mejor momento y el más apropiado lugar para llevar a cabo este acto de justicia, verdad y reconciliación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!